La sirena se hace escuchar ya a esta hora de la noche cuando son exactamente 5 horas por 55 minutos la policía nacional empezó a realizar el operativo de toque de queda ahí casita conectados, enganchadísimos a la única señal que está en vivo y en directo donde siempre se genera la información al pie del cañón recordemos aquellos de toque de queda por aquí si ustedes se acuerdan, por aquí fue cuando el chino que se estaba ingresando a una casa que no era de él era por esta zona, que andaba, andaba con el paraguas y ahí están los dobles divertidos, los dobles divertidos me la deben y yo me las cobro tranquilo nomás, tranquilo nomás, pronto pronto pero bueno, ellos ya saben lo que hicieron, en algún momento en el desquite no hay venganza se dice por ahí locas a las mismas autoridades, nos vamos a conversar un ratito por acá, vengase por acá vengase por acá coronel buenas noches segunda noche de toque de queda, comenten un poquito así en detalle lo que vimos en este recorrido bueno, si que tal, buenas noches coroncitos si me veo un poco así es que veníamos con los bodys ahí en el recorrido de toque queda, disfrutando el video que han subido los chicos de dobles divertidos felicidades chicos, que siempre están robando unas sonrisas en estos tiempos de cuarentena recordad a la ciudadanía que luce mascarillas obligatorias si vengas a salir a comprar, recortar mantener el licenciamiento adecuado cumplir lo que nos dispone el code cantonal recuerdes también si va a salir, cuida a su esposa porque si se enferma su esposa me enfermo yo gracias a mi colecito, no andes sacando esos pasos prohibidos ahí que nos andan haciendo gozar y a disfrutar y cuídense de los dobles divertidos que siempre se están haciendo memes ahí por estar saliendo en esos soques de esquerda felicidades en esta navidad y en este año nuevo Empezó la cuarentena, Corozo lo sabe, la fiesta está buena Empezó la cuarentena, Corozo lo sabe, empezó antes de queda Así que cuídate, porque Corozo va a andar en las calles El de Perrito, el Kitu y todos los panos del Wiu Wiu Cuídate en esta cuarentena, a disfrutarlo bien, ya tu sabes